NANAP, tu nani de la guarda. NANAP es una plataforma digital que enlaza a nanis calificadas con familias verificadas. Brindamos tranquilidad para tu familia, para aquellos padres que eventualmente tienen compromisos y no encuentran a alguien de confianza con quien dejar a sus hijos en casa. Somos un servicio on demand y seleccionamos únicamente a profesionales en el cuidado de los niños. Nuestra app está disponible en iOS y Android. Es súper fácil de usar. Solo registra a tu usuario, haz una reservación con la nani de tu agrado, recibe la en casa y listo. Asiste a tu compromiso con total tranquilidad. La app tiene un chat con el que puedes mensajearte con la nani, solicitar fotos y videos de tus hijos, ver su geolocalización en cualquier momento y en tiempo real. Regresa a casa segura de que tu hijo fue cuidado por un amable profesional que lo cuidó como si fuera propio. Evalúa su cuidado para que otras familias puedan conocer tu recomendación. Reclutamos enfermeras, psicólogas, pedagogas y puriculturistas a quienes les aplicamos rigurosas pruebas psicométricas, entrevista y un estudio socioeconómico y laboral para garantizar que los niños están en las mejores manos. Y además de cuidar a tus hijos, nuestras nani sabrán guiarlos como tutoras en el hogar. Si quieres ser nani, envíanos tu solicitud. Conoce nuestros distintos perfiles. Hay distintas tarifas que se ajustan a tu necesidad y a tu presupuesto. Los niños son el futuro, por eso con NANAP siempre estarán bien acompañados. NANAP, tu nani de la guarda.